Los aldeanos de Minecraft son una de las criaturas más extrañas de todo el juego Bueno, solo hay que ver las cosas tan raras que nos encontramos en sus aldeas Pero lo que vamos a ver hoy chicos es literalmente increíble Y es que hoy chicos revisé todas mis redes sociales Que por cierto, si todavía no me sigues te dejo aquí mi Twitter y mi Instagram Que es donde más activo estoy Y muchos de vosotros me habéis enviado por mensaje el mismo vídeo que se titula así ¿Por qué los aldeanos se transforman en agua? Nuevo líquido de las aldeas de Minecraft ¿Pero qué es esto? Así que hoy chicos vamos a ver juntos este vídeo tan extraño Y a ver si podemos conseguir descubrir por qué los aldeanos se transforman en líquido Si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Es totalmente gratis Si quieres más vídeo reacciones en el canal No olvides tampoco reventar ese botón de me gusta A ver si podemos superar una meta de 20.000 likes Y una vez dicho todo esto, sin más dilación Vamos a por la vídeo reacción Pues bueno chicos, vamos a por ello Como siempre recordaros que si queréis ver mi original Si en mis comentarios os dejo el canal del creador en la descripción Pero bueno, vamos a por ello a ver que tal le va el día de hoy A nuestro querido compañero Lemoncraft El primer clip como ya habéis visto se llama fiesta privada Y este señor según sale por casa se encuentra a una chica Que va a una especie de, pues me imagino, fiesta privada Y viendo el vestuario que lleva me imagino que en algún tipo de piscina Pero atento porque los aldeanos han montado una fiesta muy interesante Ya que fijaros que tenían hasta seguratas Que por cierto con ese traje y esas gafas tienen pinta de tener muy pocos amigos Y ser bastante duros Bueno, ya lo habéis visto Ha intentado entrar Y lo primero que le han regalado a estos aldeanos ha sido un buen tortazo Solo para Villagers Es decir, una fiesta que es solo para aldeanos Pero tanto vosotros como yo hemos visto que otros personajes Bueno, un personaje de Minecraft Un jugador ha entrado Es más, hay más jugadores dentro de esto Eso sí, es una coincidencia que todos son chicas Estos aldeanos son unos pillines Vale, señor Limoncito ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Qué vas a plantear para poder colarte dentro de esta fiesta privada? Cuidadito porque, si no me equivoco Este personaje tan conocido Que creo que es Ricky No lo sé, siempre la lío bastante Si me he equivocado, por favor, editor, corrígeme Y lo que os digo Le acaba de dar una pistola interesante y un cubo Una Biogun Una de las armas más peligrosas de todo Minecraft Bueno, de todo Minecraft de este señor Porque yo esta versión de Minecraft no la tengo Parece ser que se han fijado en dos aldeanos Que están un poco aislados Hablando de sus cosas ¿Cuál será la intención que tiene este señor? Aparte de llamar su atención Para luego, eh, dispararles Creo que sí, creo que le va a disparar Sí Le ha disparado y como veis Lo ha transformado en líquido ¡Pero qué ha pasado! Obviamente el otro aldeano ha dicho Yo mejor me piro Vale, ¿y qué vas a hacer con este líquido de aldeano? Bueno, se lo lleva en el cubo Fijaros Ahora el cubo tiene la cara del aldeano Y la verdad Da un poco de mal rollo No sé si es que se va a beber este líquido O se va a duchar en él Para transformarse en un aldeano Se lo bebe ¡Se ha transformado en un aldeano! Eh, vale Yo quiero tener esto en mi Minecraft Ya para las aventuras de aldeanos Me vendría muy bien Ahora, obviamente Va a volver a entrar Va a intentar entrar en la fiesta Y esta vez si le deberían de permitir Hola, soy un aldeano ¿Puedo pasar? Efectivamente Y nada Pues nuestro querido amigo Limoncito Ya se ha colado en la fiesta Nada Pues ahora a pasarlo bien Y a tener una bonita tarde noche Mira Ya está Lemoncraft por aquí ligando Eres un pillín, amigo Unos momentos después ¿Qué? ¿Han llamado a la puerta? Siguen golpeando la puerta Y la acaban de reventar ¿Qué es eso? Un montón de locos De mili... No entiendo lo que ha pasado Seguimos con las aventuras De nuestro querido amigo Lemoncraft Vale, vamos a ver Qué le ocurre En el siguiente clip Parece ser que va a plantar Sus huertos Ha pillado por ahí unas semillitas Que como veis Ya está plantando Y la verdad Siempre tener un huerto de trigo Es buena idea Aunque Claro, no si la tienes Al lado de una aldea Porque llegar a una aldea No Se romperá tu huerto Y se quedará tan tranquilo Y dirá Ale Que te cuiden Pero ese tío ¿De qué va? Vale, obviamente Nuestro amigo Lemoncraft No le ha hecho ningún tipo de gracia Y no os preocupéis Porque ya tiene una idea Para vengarse de los aldeanos Ención de la tele Se sienta Y Pues no sé Si simplemente Se lo está pasando bien Viendo un creeper Haciendo locuras Espérate Espérate Que ese mismo aldeano Ha roto el bloque de la pared Ha roto su televisión Y se pira tan tranquilo Eh Yo de mayor Yo de mayor Quiero ser ese aldeano Aunque también os digo Si yo tuviera un aldeano así En mi aldea Creo que le iba a reventar la cabeza Varias veces Eh Nada Parece que se ha ido a la cama Ya pasa del tema Es decir Dice yo y no puedo hacer nada Este tío es muy pesado Y Cuando se despierta Ese mismo aldeano Le ha montado una discoteca En su casa Y está ahí pinchando música Para que no pueda dormir Nada tío Lemoncraft dice Mira yo ya Yo ya Me desentiendo Nuestro querido amigo limoncito Dice yo ya paso el tema Me mudo Me piro de mi casa Y ya veré lo que hago Porque ya no puedo vivir así Pobre amigo limoncito No estés triste hombre Ya encontrarás algún tipo de solución ¿Qué es eso? Oh Un charco de lava ¿Qué pretendes? ¿No iras a saltar? Ah no Vale 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 Creo que de alguna manera Va a conseguir Ha tenido una idea Atentos Creo que va a intentar que el aldeano Se caiga ahí Vale nos la va a explicar Yo estoy aquí viendo la nada Está construyendo algo No sé que es lo que está construyendo Pero ah vale Ha colocado un cartel Que pone esmeraldas Y una flechita para abajo ¿Para qué? Pues el aldeano Que ya sabéis que les encantan Las esmeraldas Pues sin pensarlo Directo Vaya el charco de lava Una buena manera la verdad De quitarse de medio A un aldeano pesado Le ha llamado Le ha dicho Ey mira lo que me he encontrado Ven un segundo Por allí hay algo que tal vez Pueda interesarte No creo que el aldeano Bueno si Los aldeanos son muy tontos Me creería el 100% Que va a saltar a la lava Pero claro A nuestro amigo limoncito No le suelen ir bien las cosas Así que vamos a ver En qué termina esto Vale El aldeano obviamente está Super feliz Y sin pensarlo Salta para finalmente Pues acabar Churruscao en la lava Ale Un problema menos Un aldeano Un aldeano que ya no volverá Eh Vas a extinguir la aldea Eh si Efectivamente Salta uno tras otro Uno tras otro Y al final acaban todos En la lava Eh si no Me imagino que estarán todos ahí Se ha transformado En líquido de aldeano Muy bien Bueno claro Es lo que pasa cuando Ha salido un golem Aldeano Gigante Vale Pues nada Ya sabéis Si alguna vez un aldeano os molesta Nunca metáis muchos en la lava Ya que se transforma en líquido aldeano Y se lía Poción extraña Es el título Del siguiente clip De nuestro amigo limoncito Pues nada Vamos a ver Cuál es esta poción extraña Que va a conseguir Nuestro compañero Yo estoy pensando Que tiene que ser Algún tipo de poción Con la cual pueda vengarse De los aldeanos Es decir Al fin y al cabo Nuestro amigo limoncito Le pasa un poco como a mi Cada vez que intenta hacerle Algún tipo de mal A los aldeanos Acaba el perdiendo A ver No se nos tiene que olvidar Que los aldeanos Son como las criaturas Más inteligentes Espérate que viene una bruja Lanza unas pociones Ahí al lago Muy bien A su propio lago El lago donde Nuestro amigo limoncito Pesca todos los días Y la bruja se pira Pero bueno Como os iba diciendo Los aldeanos son la criatura Supuestamente más inteligente De minecraft Así que Vale Si Te acaban de transformar El lago En un lago De líquido de aldeano Muy bien amigo Pues a ver Cómo solucionas esto Porque si te pones A pescar ahí O pescas aldeanos Cosa que no creo que quieras O peor El aldeano gigante Que acabas de ver Ahora mismo ¡Aldeano mutante! ¡No! ¡Aldeano mutante! Vale El peor aldeano de todos Porque como veis Corre Da mucho mal rollo Y además De un toque te mata Por favor Que esto no pase En mi minecraft ¡Ataquen la aldea! Muy bien Pues vamos a ver Que les pasa A los aldeanos Limoncito Tú tienes que ser Como yo Es decir A los aldeanos Tú les puedes atacar Les puedes Te puedes reír de ellos Pero si alguien lo intenta Como por ejemplo A los pillagers Les tienes que ayudar Vale De momento han caído Bastantes aldeanos ¿Puedes hacer algo Limoncito? Que te quedas sin vecinos Vale Los están atacando a todos Por favor aldeanos Salir corriendo Madre mía Tu pedazo de ejército De pillagers Y este señor No hace nada Madre mía Todos difuntos Si es que solo debe de quedar uno Vale Se ha salvado uno Vale Llevamos su atención Y ahora le atacarán a él ¿No? Claro Obviamente Los pillagers también atacan ¿Por qué hay una ballena? ¿Por qué hay una ballena? No entiendo nada ¡Uy! Limoncito Que los pillagers Son demasiados Y tú no tienes Ni herramientas Ni armas Vale Y se quedará ahí Se quedará ahí Vale Perfecto Por lo típico Te despiertas un día En tu aldea Y acto seguido Unos pillagers Se quedan con ella Mira a ver Lo que hace el limoncito Pero tienes que recuperar Esa aldea Se encuentra Un charco De lava de aldea ¿No? Así que nada Vamos a ver ¿Qué hace con él? Claro Realmente hemos visto Que de la lava De los aldeanos Salen aldeanos mutantes Bueno, perdón Aldeanos mutantes No Aldeanos gigantes Golem aldeanos Así que vamos a ver ¿Qué hace este señor? A lo mejor pretende Llevar a los pillagers allí ¡Se ha tirado la lava Para transformarse! ¡Uuuh! Se ha transformado En un golem aldeano Oye Con eso tienes mucha fuerza Así que creo que puedas Liberar la aldea De los pillagers Vale Allí va Decidido Con un claro objetivo Cargarse a todos Y cada uno De los pillagers Perdón Por nada Por ellos ¡Pam! Puñetazo Madre mía Madre mía Si está fuerte Si puñetazo Queda Villager Que mata Vale Muy bien Se los va cargando Todos uno a uno Aunque también te digo Podrías haber tenido Esta idea un poquitito Antes para salvar Algún que otro aldeano Bueno Me imagino que algunos Habrá quedado Encerrado en casa Vale Solo le quedan Parece dos pillagers Así que se podría decir Que la victoria Va a ser de limoncito Oye Ya era hora Que por fin Te hayan salido bien Las cosas Broma A los villagers Broma A los aldeanos Por nada Limoncito A ver Que tipo de broma Le vas a gastar A estas criaturas De nariz gigante Eh Ahí arriba Ha descubierto Que hay una isla Super bugueada En lo alto Del medio De la pradera Donde hay un aldeano Que creo Creo Que está pidiendo Ayuda Normal Es que ya es mala suerte Aparecer De spawnear En esos bloques No se que vas a hacer Por el Yo intentaría Colocar algún charco De agua O algo similar Para que el aldeano Salte dentro Eso si Hazlo un poco Más grande No Es decir Ahí me costaría Hasta acertar a mi Y le quita el agua Y le pone lava Pero se puede ser Más mala persona Plum Claro Ha caído Y se ha fundido Pero como le haces eso A los aldeanos Tío Te parece Se acaba de reformar En un aldeano De lava Nunca Gastes bromas A los aldeanos Pues nada Me imagino Que limoncito Morirá entre llamas Toma Para que le gastes Ese tipo de bromas A los aldeanos Si es que no tiene corazón Y bueno chicos ¿Quién nos iba a decir a nosotros Que el líquido Más poderoso de minecraft Iba a ser el líquido De aldeano Que como veis Pues puede ocurrir Muchas cosas Desde que te salga Un aldeano Un golem O algo mucho peor Que aparezca Un aldeano mutante Uy Que mal rollo Como siempre os digo chicos Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Tanto como a mi Grabarlo Si es así Ya sabes que puedes Suscribirte Y activar la campanita De notificaciones No olvides reventar Ese botón de me gusta Si quieres más vídeos Reacciones en el canal Y recuerda Seguidme en mis redes sociales Que como siempre Las tienes en la descripción Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Mi nombre es Carlos Castle Un besito Un abrazo Y nos vemos mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!